bueno vimos que este último desafío a muerte fue uno de los más polémicos del desafío de Vox vimos que se enfrentaron cinco mujeres por primera vez la flaca con el chaleco por el castigo que le puso su equipo gracias a los desórdenes que hizo en el cubo con Jam vimos que todas las niñas de gamas tanto Guajira como May y Gemma estuvieron sentencias, tuvieron que enfrentarse con Daniela que era la única de Alfa durante la competencia se vio como cuando iban a pasar una especie de malla y tenían que pasar por debajo de un tronco las participantes juntos con los discos que tenían que llevar para terminar la prueba se vio como las niñas de gamas siempre dijeron que se iban a ayudar entre ellas pero en ese momento a la par iban con Daniela lo cierto es que muchos en redes sociales están diciendo que Daniela hizo trampa porque supuestamente pasó junto con ellas pero la cosa es que si estaban las cuatro en el mismo lugar obviamente lo más correcto es que pasarán todas juntas en redes sociales esto no ha dejado de pasar desapercibido y además porque dicen que Daniela fue una de las primeras que llegó junto con Guajira y se dejó alcanzar incluso May que fue la última pues le ganó y terminó primero la prueba que ella muchos están diciendo que Daniela por poquito se va y que tuvo más bien suerte será que si les parece que hizo trampa yo quiero saber ustedes que opinan déjenmelo saber en los comentarios adiós